Y en otro esfuerzo pro-inmigrante, el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre DAPA ha movilizado activistas a lo largo del país. Y en nuestra región, voceros de varias organizaciones inmigrantes alzaron su voz hoy e instaron a la comunidad a ser parte de este cambio. Luis Matuta está en vivo desde nuestra sala de redacción con todos los detalles. Luis. Perla, es una voz que se ha hecho escuchar en todo el país y nuestra región no es la excepción. Activistas le piden a la comunidad involucrarse en las próximas elecciones y votar por aquellos que propongan reformas y leyes que beneficien a los hispanos. La comunidad está enojada, defraudada y por eso es que debemos poner esas emociones en acción. Analizando el dictamen de la Corte Suprema sobre DAPA y sus consecuencias para la comunidad hispana, activistas por los derechos de los inmigrantes compartieron en Filadelfia su visión para llegar a un cambio. Porque los latinos, muchos que son recién emigrados, pero son ciudadanos, o muchos como yo, que tenemos aquí muchas generaciones, con nuestro voto vamos a tallar justicia para nuestra gente. Dolores Huerta, una activista que por décadas se ha involucrado en luchas para la aprobación de leyes que beneficien a los latinos, cree que en el crecimiento de la comunidad hispana y el acceso a la democracia está la clave para mejores tiempos. El único modo que vamos a ganar una reforma de inmigración es elegir a congresistas y senadores que nos van a apoyar. Recientemente la Corte Suprema bloqueó la acción diferida para los padres o DAPA, así como la extensión de DAPA implementada en el 2014 por el presidente Obama. Las personas que estaban esperando por mucho, mucho tiempo esta decisión, las personas elegibles al programa de DAPA, aún se encuentran en una situación de incertidumbre. Los activistas aseguran que la falta de acción de senadores como Pat Toomey en la aprobación del domenio juez en la Corte Suprema, afectó directamente a una comunidad con poder en las urnas. Este odio ante inmigrantes, en realidad, les va a salir muy, muy caro y nuestro pueblo los va a castigar con nuestro voto. La oficina del senador Toomey no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, en su sitio web, el senador comparte sus propuestas de ley para eliminar la ciudad del santuario en Pensilvania. Reportando en vivo desde la sala de redacción, Luis Matute, 69 News, edición en español. Muchas gracias, Luis, por tu reporte.